Música Como si vas hablando, andate y no vuelvas Total, ya no queda, nada en la de los dos O acaso prende el enferme de las rodillas Que llores de vida, si me desespero de vos Espero para irte, si ya no te quiero Ni hablar no puedo, me tiembla la voz Que quiera matarte, y tus ojos negros Y mira, puedo, andate por ti Sin embargo, y a pesar de lo que has hecho Siento aquí dentro del pecho, que me grita el corazón Por vos, nada más que por vos, solamente por vos He llorado y he sufrido, porque nadie te ha querido Nunca tanto como yo Oh, 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 nada más que por vos Y ese río no me vino Hoy siento esta margota, que me quema el corazón Hoy día en la noche, las horas amargas Puliendo la almohada, flotó al decir Hoy día en la noche, las horas amargas No sabes cuánto me has hecho sufrir Y no quiero saber por qué este castigo No ves que tu olvido, no tienes perdón Tu risa, tu labio, que me enriquece Todo me enriquece, andate por Dios Pero no, no, no te vayas todavía Dame un beso, vida mía Después andate, después andate por Dios ¡Viva Peralta!